Estados Unidos lanzó 59 misiles de crucero contra una base aérea en Siria en represalio por el ataque químico el pasado martes 4 de abril. Durante años el presidente de los Estados Unidos rechazaba cualquier ataque contra el Assad diciendo que no ganaba nada y que solo ocurrirían cosas malas. Sin embargo, la decisión de abrir fuego contra las tropas de Bashar al-Assad, rechazada hace unos pocos días por Donald Trump, supone un giro radical en la política de Washington en Siria y abre una posible vía de conflicto en Moscú. Las imágenes de los niños fulminados por el gas tóxico le llevaron a cambiar su actitud hacia el Assad. Es horrible, ha cruzado líneas rojas. Estas fueron las palabras de Donald Trump. El ataque de esta ofensiva con misiles se llevó a cabo después de que Donald Trump se reuniera con el presidente de China. Más información en inciso1.com y síguenos en todas nuestras plataformas.